El Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, mejor conocido como Macay, es el único museo dedicado a la promoción y difusión del arte moderno y contemporáneo en toda la península de Yucatán en México. Anualmente recibe un promedio de 72.000 visitantes y si algo lo distingue es su profunda vocación educativa, atendiendo al año a más de 22.000 niños a través de programas especiales, cursos, talleres y visitas guiadas. En 1992 se inicia el proyecto del museo con la coordinación del sector gubernamental y la iniciativa privada. Finalmente, el 29 de abril de 1994, el museo abre sus puertas al público. La operación y administración del museo recae en la Fundación Cultural Macay AC, cuyos objetivos se centran en fomentar las bellas artes, con énfasis en las artes visuales, promover, estimular y patrocinar, ya sea directa o a través de terceros, toda clase de actividades culturales. Contribuir en la educación de la niñez, juventud y público en general a través de programas, eventos, exposiciones, cursos y talleres para el conocimiento y disfrute de las bellas artes. El Macay tiene como misión promover la difusión del arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Por ello, cada tres meses se reúneban sus 15 salas de exposiciones al mismo tiempo, realizando alrededor de 45 muestras anuales, con un movimiento de obra de cerca de 2.000 piezas cada vez. La línea discursiva de sus exhibiciones pretende exponer y documentar las expresiones artísticas del siglo XX y XXI, generando intercambios entre los discursos artísticos y alentando la producción de los creadores. El inmueble, una joya de la arquitectura de la época colonial, cuenta con 15 salas para exposiciones temporales, dos galerías y tres salas permanentes. En estas últimas se exhibe la obra de tres grandes figuras de la plástica yucateca, Fernando Castro Pacheco, Fernando García Ponce y Gabriel Ramírez Aznar. La superficie total del museo es de 3.500 metros cuadrados y dos espacios interiores, el Jardín de las Tinajas y el Expoforo, con una capacidad para 500 personas sentadas. Además, se cuenta con una biblioteca especializada en arte, una tienda de artesanías y cafetería. Mención aparte merece el pasaje Revolución, adjunto al edificio, con una extensión de 100 metros de largo por 12 de ancho. Desde el 2001, este andador cultural alberga exposiciones escultóricas nacionales e internacionales. En materia de difusión, el Macay produce desde hace 11 y 12 años sus propios programas de radio y televisión, Arte Conexión y la Hora Cultural Macay, respectivamente. De igual forma, cuenta con una columna periodística semanal en uno de los diarios más importantes de la entidad y edita el boletín Macay, con circulación en todo México y diversos países de América, África, Asia, Australia y Europa. La Fundación Cultural Macay AC ha diversificado sus formas de trabajo, interacción y comunicación con el público, construyendo una historia conjunta con la comunidad, contribuyendo a la formación creativa y humanista de las nuevas generaciones e inculcando en ellos el respeto por el patrimonio cultural y el amor por el arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!